Cuando te dicen que tu hijo recién nacido sufre una cardiopatía, el mundo se te viene encima. En Castilla-La Mancha no tenemos cirugía cardíaca infantil y cada vez que nos pasa cualquier cosa nos derivan a Madrid, que son los hospitales de referencia. Por suerte, siempre hay gente dispuesta a ayudar. Queríamos colaborar conforme pudiéramos, para así recaudar dinero, todo tipo de fondos y poder ayudar. Y qué mejor forma de hacerlo que ir banando corazones. Van a tocar una agrupación musical, van a bailar las chicas de todo por la danza y se va a inspirar todo el desfile como en un cuento, que es el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, que también se ha unificado con un relato con la Fundación de Menudos Corazones. Entonces va a ser como que Alicia está en el bosque y tiene un sueño y de entre ellos salen los modelos reales. Un desfile solidario cuya recaudación irá a parar a la Fundación Menudos Corazones. Se ayuda de diversas maneras, dándoles alojamiento mientras tus hijos están en el hospital, con psicólogos, con jornadas de cardiopatías para padres durante todo el año, campamentos de verano para niños con cardiopatías, que es muy importante que puedan tener un campamento donde va el médico y la enfermera con ellos, cómic para los niños para poderles explicar realmente cómo es su enfermedad. El precio de la entrada es de 3 euros y también hay fila cero. El evento, que tendrá lugar este sábado 5 de marzo a partir de las 17 horas en la Puebla de Almoradiel, podrá seguirse a través de las redes sociales.